buenas tardes amigos aquí vamos a hacer un tutorial de una máquina de presión una de wall 3400 psi con el motor honda gx 200 esta máquina no está aventando mucha presión si la bomba sabemos que está jalando porque si está succionando el agua y está saliendo por la pistola pero no está aventando presión y pensaba que era esta válvula cuando no avienta presión es porque esta válvula se queda pegada aquí adentro pero este no es esta esta válvula de con la que controlas la presión de del agua este ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar el manifold y chequear aquí adentro de estos tornillos que trae aquí trae unas válvulas al igual que adentro trae unas válvulas ahorita vamos a quitar el manifold y vamos a estar usando ese 25 milímetros y es el que vamos a usar para quitar estos tornillos para quitar este tornillo de aquí tenemos que quitar el primero está esta válvula de aquí y para eso vamos a estar usando la llave 15 milímetros es la que va aquí para quitar esta válvula y son seis tornillos un tres aquí arriba y tres por la parte de abajo es lo que vamos a estar esté haciendo quitando estoy y ahorita ahorita chequeamos lo que trae aquí adentro el manifold bueno amigos y ya quite todos estos tornillos ahora vamos a a quitar este el manifold a estos empaques van en esta parte del manifold y cuando los tenemos que quitar para cuando pongamos el manifold para atrás este pongan aquí los los empaques miren con unas pinzas vamos a retirar con cuidado este estos empaques los que tenemos que tener cuidado de que no los vayan a romper eso es todo de los empaques ahorita vamos a mirar el el manifold miren esta es la razón por la que no avienta presión porque miren las válvulas que lleva ahí adentro están dañadas están reventadas la razón por la que no no avienta mucha presión ahorita vamos a proceder a a cambiar las válvulas miren estas son las válvulas yo las compré en ebay por en 5 dólares y ahorita las vamos a cambiar que amigos vamos a proceder a sacar esos esas válvulas de ahí de adentro para eso lo único que tenemos que hacer es conseguir unas pinzas y remover estas piezas de aquí que también llevan unos empaques miren pero estos no están dañados o que no le vamos nos vamos a cambiar estos no los vamos a cambiar porque están en buen estado solamente lo que lo que se dañó fueron estas válvulas miren está hecha a pedazos ahorita vamos a hacer el mismo proceso en estas tres en estas dos que siguen sacar las válvulas y también aquí lleva otras tres válvulas que vamos a estar usando otra llave allen s2 10 milímetros para quitar estas estas de aquí miren fíjense miren como está dañada la válvula ahorita las vamos a vamos a sacar todas las válvulas y ahorita les enseño cómo vamos a meter las nuevas fíjense miren amigos esta válvulas de aquí hay unas que van a estar bien fáciles van a salir pero esta quedan pegadas ahí adentro en esta parte de acá adentro tenemos que tener paciencia tenemos que jalarle más que si tenemos que jalarle miren salió pero no salió completa se quedó el metal ahí adentro pegado pero ahorita lo vamos a sacar pueden usar un ganchito bueno vamos a tratar de sacarlos y ahorita regresamos bueno miren para sacar este fierrito que se quedó pegado ahí adentro volteamos el manifold y le vamos a dar aquí por este lado donde se recuerdan que aquí va la válvula iba llevado a la válvula bueno por ese lado aquí tiene un agujero ahí tienen ahí tenemos acceso para para poder puchar el pedazo de la válvula que se puche mire ahí ahí salió ya si alcanzan a apreciar ahí que ya no está ahí quedó ahora este de aquí del medio volteamos el manifold vamos a tener que quitar el filtro que lleva aquí donde se conecta la manguera de agua y aquí también vamos a tener acceso para escuchar el del medio para el del otro orilla este pues ese si no tiene acceso pero este tuve la suerte de que si salió todo entero a lo mejor le van a batallar poquito yo tuve la suerte de que no batallé pero a lo mejor le batallan poquito bueno miren amigos ahí quedó limpiecito ahí la parte de adentro cuando estén quitando las de aquí de arriba hay que tener cuidado para no dañar la rosca con cualquier este herramienta que estemos usando para sacar las válvulas de adentro vamos a proceder a poner las válvulas son las válvulas nuevas yo les eche de aceite aquí alrededor del del empaque para que entren suavecito y no dañar este el empaque van así ponemos las de arriba pero amigos vamos a usar un dado 8 milímetros para ponerlo aquí para no dañar las válvulas solamente lo vamos a puchar y ahí se va a sentir cuando la válvula se va hasta abajo ahí está ahí ya quedó bueno amigos iren ahí quedaron ya las válvulas ahí metidas cubriquen las este antes de meterlas lubriquen las bien para que al momento de que las puchen para abajo entre suave porque yo ya andaba quebrando una antes de lubricar la por eso lubriquen las bien esto ahora vamos a proceder a poner los empaques que quitamos de esta parte de aquí metemos que va aquí y luego viene esta piecita ahí y luego después viene esta viene esta piecita ahí entra aquí ahí entra vamos a proceder a la segunda ahí y y vamos a poner la última ahí quedó vamos a proceder con tapar las válvulas de arriba ya por último ahorita vamos a a poner el manipul para atrás ahorita los miramos aquí amigos tienen que ponerle mucho nomás nomás para que entre suavecito miren ahí entro ahí quedó y ahora vamos a poner todos sus tornillos procedemos a poner su válvula ahí quedó lista para calarla miren amigos así era como aventaba con la máquina prendida y ahora que ya le cambiamos todo vamos a ponerlo ahí quedó espero y les guste y les sirva este tutorial y si me regalan un like se los agradezco muchas gracias gracias gracias